Hola, buenos días. En este video te voy a mostrar cómo cambiar la región en el iPhone que fue Pro. Pues por eso obviamente tenemos que abrir la aplicación de configuraciones, después de eso bajamos aquí un poco la lista y encontramos la opción general. Después de eso bajamos aquí un poco y encontramos la opción idioma y región. Aquí tenemos que bajar un poco y encontrar la opción de región y aquí seleccionamos nuestra región donde vivimos, por ejemplo... O simplemente podemos usar otra región. Aquí pulsamos Israel. Y aquí, bueno, pulsamos seguir en español argentino. A ver, esperamos. Y de esta manera como es el región está cambiado. Y bueno, si ha gustado el video, dejanme un buen comentario. Hasta luego. ¡Gracias!